de Cristian Diolanda y va a todas sus amigas como un cole esa bebecita bebe Anila, ¿sabes quién está estando? Anila, ¿sabes quién está? 6 para 12 6 Marica! 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 ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Qué ofertón? ¡Quít! 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 No cabe duda que es un estúpido. No cabe duda que es un estúpido. No cabe duda que es un estúpido. Podría ser el fin del hombre araña. Podría ser el fin del hombre araña. El fin del hombre araña. Estás bien pendejo Siempre pendejo